Una vez más Argentina suspendió la reunión sobre la negociación del Tratado de Yesreta. Según el director Juan Esmalco, la impaciencia aumenta y pese a ello seguirán esperando a sus pares argentinos. Y bueno, estamos esperando que a cargo de la Cancillería un poco fijar la nueva fecha de reunión. Si bien teníamos previsto realizarlo a fin del mes que transcurrió. ¿Qué fue lo que pasó para que no se pueda, digamos, hacer la reunión en la fecha que ustedes anunciaron en principio? Bueno, esa fue una fecha en principio acordada con el Canciller y el Ministro Debido, tengo entendido. Y después, por razones que considero yo que son de agenda, es que no se pudo llevar a cabo. En realidad nosotros estamos muy expectantes e impacientes, y no solamente de ahora, sino de hace bastante tiempo, ¿verdad? Pero los términos del relacionamiento internacional o el calendario, lo mismo, indudablemente no son los que a nosotros nos gustaría tener. Argentina tiene varias deudas con Paraguay en torno a Yesreta. Ni siquiera pagan las remesas destinadas a solventar el funcionamiento de la binacional, según confirmó la autoridad. Internamente, una de las cuestiones más preocupantes es la falta de remesas para funcionamiento de Yesreta. Eso, indudablemente, incomoda y pone una situación bastante compleja a la entidad en la margen derecha. Para funcionamiento de Yesreta, solamente este presupuesto del año 2014, estaría oscilando ya cerca de los 130 millones de dólares aproximadamente que han dejado de remesar. Eso, por supuesto, hace que nosotros no podamos llevar adelante programas que teníamos previsto hacer, como también el atraso en el pago de la cancelación de las cuentas a los proveedores y a los contratistas. Con imágenes de Hugo Isassi, informó para ABC Color Antonella Briniardelo.